¿Cómo limpiar la junta del horno? Antes de limpiar la junta de la puerta, nos aseguramos de que el horno está apagado y frío. La junta se encuentra en torno al borde del interior del horno. Aconsejamos limpiarla periódicamente, ya que la grasa puede acumularse e impedir que el horno cierre correctamente. Podemos limpiarla con un poco de jabón líquido. Para comenzar, vertemos un poco de jabón en una jarra. Después, rellenamos la jarra con agua caliente. A continuación, empapamos un paño en el agua con la que hemos rellenado la jarra. Ahora podemos limpiar la junta por debajo y por los alrededores. Después, secamos la junta con un paño o una toalla de mano. Finalmente, comprobamos que la junta sigue correctamente fijada al horno. Por favor, sigue estos pasos. Si necesitas más información, consulta el manual de instrucciones. Para saber más sobre nuestros productos de limpieza y mantenimiento o para concertar una visita con un técnico, visita la página web de Balai. Registra tu electrodoméstico en Balai Contigo y disfruta de las ventajas exclusivas que te ofrece Balai. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!